Toma, águilas, patrón, desde California para el mundo Un día nuevo, otro mismo cuento, persiguiendo plata pa' partir con mis parceros Perros, panas, homies, nada menos, familia en la sangre que yo llevo por dentro Mis brothers, águilas del desierto, soldados marchando, ojos bien abiertos Tatuado, tomando estilo callejero, leño, baro, guaro, trago bueno Bien armado porque el diablo anda suelto y este gobierno nos toma por pendejos Siguen mintiendo pero yo no creo eso, siguen matando pero yo no me dejo Yo sigo con mi negocio, mil socios, obvio, nadie mejor en mi posición No en visión de Dios, yo soy Dios, of course, es mi decisión, es mi religión Uno pa' familia, dos pa' la sangre, tres pa' la raza que somos más grande Orgullo, mijito, yo sigo adelante, hasta la madre o un desmadre Uno pa' familia, dos pa' la sangre, tres pa' la raza que somos más grande Orgullo, mijito, yo sigo adelante, hasta la madre o un desmadre No me lloren, nadie es eterno en el mundo, parcero, así me oren Solo un hombre, con mente de Guevara y zapata, así es este joven Mensajero, cuaderno y esfero, un libro negro, plomo de vaquero Un carro viejo, ese es mi diseño, yo suelto los perros en menos de cero Pero mira, subo como la gasolina en la cocina, cocinan cocaína, puta vida Unos pierden su familia, unos pierden a la vida, yo pierdo una pendejada y me lleno de ira Las noches frías, el calor que te quema, frita huevo en la calle, el valle de Coachella Lo que buscas, lo tengo a la venta, en mi baúl es donde yo llevo mi tienda Uno pa' familia, dos pa' la sangre, tres pa' la raza que somos más grande Un cuyo mijito, yo sigo adelante, hasta la madre o un desmadre Uno pa' familia, dos pa' la sangre, tres pa' la raza que somos más grande Un cuyo mijito, yo sigo adelante, hasta la madre o un desmadre Un cuyo mijito, yo sigo adelante, hasta la madre o un desmadre